¡Suscríbete al canal! 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 construyendo a lo largo de dos días que es lo que sucedió, vámonos al home run de cuadrangulares, resulta ser que el toletero mexicano Jorge Cantú ganó hoy el primer derby de cuadrangulares celebrado en el Zócalo de la capital del país al derrotar un cuadrangular a cero nada más y nada menos y esto fue en muerte súbita al venezolano Frank Díaz, quien en la primera fase fue espectacular el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, el director general de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADA Alfredo Castillo, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol Leplino Escalante, lanzaron la primera bola de apertura de este gran show como se le hace llamar los toleteros tuvieron por misión en la primera ronda tener una pequeña serie de calentamiento y luego de pegar la mayor cantidad de cuadrangulares hasta un total de 10 outs al concluir la primera ronda quedó la clasificación compuesta por Frank Díaz, nada más y nada menos con 31 cuadrangulares señores el panameño Rubén Rivera con 19, el cubano José Julio Ruiz 16, Jafet Amador 16, Jorge Cantú 15, el dominicano Miguel Tejada 11, Cuco Cervantes con 7 y Saúl Soto con 6. Por el equipo mexicano avanzaron a la semifinal Cantú y Jafet Amador y por el cuadro el extranjero Rubén Rivera y Frank Díaz. Mientras se desarrollaba esta etapa y tras los turnos de Jorge y Rubén, los organizadores decidieron que si Amador llegaba a 15 vuelas cercas era el clasificado a la final porque superaba un total de Cantú y que Rivera era el otro a disputar la corona y así es que 31 era un pase, Frank Díaz entraba pues sin ningún problema ya que nadie alcanzaba a este toletero Frank Díaz. Así que la ronda fue el mejor fue Jorge Cantú, el bronco con 14 cuadrangulares para un total de 29, Amador con 27 y Rivera con 27. Así es que la gran final se decidió entre Frank Díaz y el bronco Jorge Cantú y así es que qué es lo que pasó en esta gran ronda en esta gran serie pues se le preguntaba a Jorge Cantú antes de 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 estar en ese cuadrangular se sentía nervioso, es la primera vez que sentía presión después de de tantos años en grandes ligas y jugar para la liga americana de béisbol pues él dice yo tengo muchísima presión. Fíjate nervios. Yo no sé si vaya a ganar esto, se le pregunta a Frank Díaz y bueno pues yo he jugado con Jorge Cantú, somos fuimos este jugamos allá en Dominicana y demás y al final de cuentas en la serie final muerte súbita era quien conectara a un cuadrangular se convertía en campeón de este derbi de cuadrangulares en la capital mexicana. ¿Qué pasa en su primer turno Jorge Cantú sacó una rola jardín izquierdo? ¿Qué pasa con Frank Díaz en su siguiente turno con la oportunidad de dar el cuadrangular? No lo dio tampoco hasta la segunda ronda hasta la segunda ronda pues ya fue cuando ahí conectó el cuadrangular Jorge Cantú para convertirse en campeón en esta gran serie veíamos cómo lo felicitaban al bronco Cantú y bueno pues hago un paréntesis rápidamente donde quiero mandar una felicitación muy especial a mi esposa Alma Matías García porque hoy es su cumpleaños mi amor te quiero muchísimo muchísimas gracias por existir en mi vida la verdad te quiero así es que muchas felicidades te mando un abrazote gracias producción por esta oportunidad de de mandarle felicidades una un besote y una felicitación a mi esposa mi amor te quiero muchísimo ay qué bonito detalle un día muy hermoso hoy Alma Matías gracias mi amor te amo qué bonito detalle Gustavo pues un abrazo para tu esposa gracias para tu bonita familia y tienes que apapacharla oye siempre Gustavo es correcto es correcto pero no llores no 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 me di un poquito de escalofrío sí le veo hasta el ojo vidrioso eh es el amor es el amor amo a mi esposa muchísima producción gracias de verdad se lo agradezco muchísimo mandamos un una vez más un beso a mi esposa gracias qué bueno qué bueno Gustavo pues ahora sí menciónanos por favor qué onda si tienes una lesión si quieres buscar algún accesorio pues le hablo a mi esposa a dónde le debemos de ir le hablo a mi esposa no es cierto bueno pues en caso de tener como tú comentas una lesión y demás vamos nada más y nada menos a Sports Shock Sports Shock tiene todo lo que buscas todo en deportes uniformes accesorios ortopédicos accesorios para lesiones y mucho más todo eso lo encontrarás en JP García número 119 guión A en esquina con Hidalgo en la colonia centro para más información comunícate al teléfono 516-7878 así es que si usted quiere un artículo deportivo un baloncito si usted siente mal una pomadita o algo vaya nada más y nada menos que a Sports Shock ahí tendrá todo lo que usted necesita así es que qué te parece Naye si no me equivoco nos vamos a un corte y después del corte continuemos con más de Lunes de Guerreros acompáñenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!